Pasadas las 3 de la tarde se escucharon varios disparos en esta cuadra del barrio Castilla. Al parecer se trató de un ataque armado contra un joven de 16 años, quien recibió varios impactos y a pesar de ser evacuado a un centro asistencial, llegó sin vida. La comunidad del sector mostró su preocupación por el enfrentamiento que se viene dando entre los grupos delincuenciales de la zona. Tras el ataque, la policía, que logró incautar una mini-UCI 9mm, reforzó su presencia en la zona, puntualmente en la calle donde ocurrieron los hechos, en donde se quería evitar una reacción que pudiera terminar con más víctimas.